Bueno, es cierto que, igual que en todas las comunidades autónomas, hay zonas que van mejor, hay zonas que van peor. En Madrid se actuó en zonas básicas de salud, se inició la actuación en zonas básicas de salud con incidencias superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes. El objetivo es 50 o menos, bueno, de hecho el objetivo es 20 o menos, y el final en algún momento será que no haya. Yo creo que la evolución favorable en las zonas donde hay 1.000 casos o más es buena, de hecho, según los datos de la Comunidad de Madrid, que publica en su página web, hubo un descenso en varias de esas zonas con 1.000 casos o más, no han bajado de 500, todavía tenemos muchísimo trabajo que realizar en estas zonas básicas de salud, y hubo, de hecho, de las 49 zonas básicas de salud que estaban con incidencias superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, el martes 29, que es la última publicación en abierto que tienen sus casos, hubo 24 que incluso incrementaron la incidencia y el resto, hasta 49, la redujeron, 25. Sí que es cierto que en algunas zonas baja, en otras está subiendo. También es cierto que la evolución de las zonas con incidencias superiores a 500 va aumentando. Teníamos, por ejemplo, en la semana, el martes 22 de septiembre había 200 zonas básicas de salud con más de 500 casos por 100.000. El martes 29, una semana después, había 233. Si comparamos con semanas previas, esa diferencia es incluso mayor. Es decir, hay zonas que obviamente van disminuyendo, pero en realidad en Madrid todavía estamos en una fase de un ascenso relativo.